Elon Musk finalmente dijo, detendré la guerra ahora mismo. En este video, hablaremos sobre cómo Elon Musk ayudó a Ucrania y cómo está luchando contra Rusia. Cómo casi todo el mundo se unió contra Rusia, así como el hecho de que la guerra debe detenerse y porque esto sucederá pronto. Primero debe comprender que esta Operación Especial Militar Especial, como se llama en el gobierno ruso, no es necesaria para nadie. Incluso es económicamente inviable. Casi 6.000 sanciones contra un país. Solo piensa en ello, y en su mayoría se introducen contra la población común. Esto se hace para destruir la economía del país y hacer que la gente comience un motín. Su enfoque es principalmente en contra de la población común. Además, tales acciones forman un efecto contrario. Como se puede observar, los primeros días desoquen la población de Rusia y así comenzó a formarse una sensación de su oposición al resto del mundo y la autodeterminación de sí mismos, como una especie de pícaros. Sí, la propaganda puede usar estos sentimientos, y puede hacerlo, ya que los medios de comunicación han estado involucrados en ella durante mucho tiempo y profesionalmente la mayoría de la población rusa se reúne en torno al poder frente a un enemigo común. La mayor parte del mundo simpatiza con Ucrania, exige el fin de esta guerra y ayuda en función de sus capacidades. Por ejemplo, el empresario, que es el fundador de varios negocios exitosos, Elon Musk ha apoyado a Ucrania desde el comienzo de esta historia. El segundo lote de estaciones de Internet satelitales Starlink ya ha llegado a Ucrania, que el presidente de Ucrania e Elon Musk acordaron recientemente. Hablé con Elon Musk. Le agradezco el apoyo de Ucrania con palabras y hechos. La próxima semana, obtendremos otro lote de sistemas Starlink para ciudades en ruinas, escribió Zelensky en Instagram y Twitter y publicó un video de la conversación. Esto fue anunciado por el ministro de Transformación Digital, Mikhail Fedoro. El jefe del Ministerio de Finanzas dijo que Starlink ayuda al ejército ucraniano y apoya el trabajo de infraestructura y servicios críticos en medicina, finanzas y energía. La guerra hace posible lo imposible tanto en un sentido negativo como positivo. Y personalmente me inspira que una persona como Elon Musk mantenga su palabra, responda rápidamente y apoye a Ucrania. U aprobó otro paquete de apoyo financiero para Ucrania. Son sumas enormes. Así como el suministro constante de armas para el ejército ucraniano. Los medios de comunicación señalan la escala sin precedentes del nuevo tramo propuesto Ucrania será el más grande hasta la fecha. Estos fondos de 13 pesos con 60 centavos mil millones se incluyeron en la partida de financiamiento total del gobierno de los Estados Unidos de 1.5 billones de pesos aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. El documento debe pasar por varias etapas antes de su plena entrada en vigor. Debe ser aprobado por el Senado y luego firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla pagará salarios a los empleados ucranianos con al menos tres meses de anticipación si se les llama para luchar contra Rusia. La presidenta de SpaceX, Wynne Shatwell, dijo que querían desplegar su internet satelital en Ucrania antes de que comenzara la guerra. Según Shatwell, la compañía había intentado obtener el permiso apropiado de las autoridades ucranianas aproximadamente un mes y medio antes. El ministro ucraniano le pidió a Musk que proporcionara al país estaciones Starlink. Se dirigió a Twitter y Elon Musk, necesitamos apoyo pidió lo más rápido posible para proporcionar a Ucrania estaciones Starlink y acceso a internet por satélite, escribió el viceprimer ministro, el ministro de Información Digital de Ucrania Mikhail Fedorov en su página en la red social Facebook. Después de 10 horas, Musk respondió a Fedorov que internet estaba activado y que las tabletas necesarias para su trabajo se enviaron a Ucrania. El primer lote llegó dos días después. Fue lo correcto que hice. Creo que la mejor manera de apoyar a las democracias es asegurarnos de que todos comprendamos que hay verdad, comentó Shatwell. Libre para todos. Incluyendo a Rusia. Después de todo, el propio Elon Musk se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión y no bloqueará a los medios rusos en su red satelital, a pesar de las solicitudes de algunos países que no enumeró. Incluso Ucrania no los incluyó. Elon apoya no solo a los ucranianos, sino también a los rusos, que no tienen la culpa. Rusia se está convirtiendo en un país agresor en los ojos de la población global, como todos los rusos. Hablando con los medios, Elon Musk dijo ¿Por qué los medios, tradicionales, provocan una corriente de odio tan implacable? La verdadera pregunta. Dijo en Twitter Pero muchos son extraños bloquearon el flujo de transmisión de Rusia. En comparación con otros, las sanciones son solo una gota en el mar. ¿Qué sanciones se imponen a Rusia en relación con la invasión de Ucrania? Ayer, el presidente Biden y los líderes del G7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, así como la Unión Europea, anunciaron nuevas acciones económicas para responsabilizar a Putin por su continuo ataque a Ucrania y el aislamiento continuo de Rusia del sistema financiero mundial. Cada asociado llevará a cabo acciones acordes con sus procesos nacionales. Estas acciones aumentarán colectivamente la presión sobre Putin y se basarán en un paquete sin precedentes de sanciones económicas y controles de exportación que Estados Unidos y más de 30 países ya han impuesto a Rusia. Hoy, el rublo se cotiza en el nivel más débil de la historia y vale menos de un centavo, el mercado bursátil ruso ha cerrado por más tiempo en la historia, la calificación crediticia del gobierno ruso se ha degradado a un estado de basura y estamos viendo un éxodo masivo del sector privado ruso. Rusia ahora se ha convertido en un parieconómico y financiero global. Los anuncios incluyen La abolición del estatus de la nación más favorecida para Rusia El presidente Biden trabajará en estrecha colaboración con el Congreso para privar a Rusia de los beneficios de su membresía en la OMC y garantizar que las importaciones rusas no reciban el régimen más favorecido en la economía estadounidense. El Congreso de los Estados Unidos ha demostrado un liderazgo bipartidista para abolir las relaciones comerciales normales permanentes con Rusia y el presidente Biden espera ansiosamente la firma del proyecto de ley. Junto con acciones similares del G7, esta acción colectiva de más de la mitad de la economía mundial causará otro gran golpe económico a Rusia. Los líderes del G7 acordarán garantizar que Rusia no pueda recibir fondos de las principales instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Rusia no puede violar groseramente el derecho internacional y esperar beneficiarse de la participación en el orden económico internacional. Congelan bancos y bienes inmuebles de las élites rusas y sus familiares. Esto incluye a Yuri Kovalchuk, los líderes de los bancos contra los que impusimos sanciones y los miembros de la Duma que patrocinaron la legislación para reconocer las llamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Esta acción seguirá numerosos esfuerzos, junto con los de nuestros aliados y socios, dirigidos a las élites rusas y sus familias que se benefician de esta guerra de elección y los separará del sistema financiero de los Estados Unidos. Congelará cualquier activo que tengan en los Estados Unidos y bloqueará sus viajes a los Estados Unidos para perseguir los beneficios obtenidos injustamente de esas élites. Joe Biden El presidente Biden firmará un decreto ejecutivo que dejará de exportar artículos de lujo a cualquier persona que se encuentre en la Federación Rusa. Esto garantiza que los ciudadanos estadounidenses no proporcionarán artículos de lujo como relojes de lujo, automóviles de lujo, ropa de alta gama, alcohol de alta gama, joyas y otros productos comprados a menudo por las élites rusas. El valor de exportación de los Estados Unidos de productos sujetos a las restricciones de lujo de hoy es de casi 550 millones de pesos por año. Las élites que apoyan la maquinaria militar de Putin ya no deberían cosechar los beneficios de este sistema y desperdiciar los recursos del pueblo ruso, enfatizó. Prohibición de la importación de productos estadounidenses de varios sectores clave de la economía rusa. E.O. del presidente Biden también prohibirá la importación de productos de varios sectores de la economía rusa, incluidos mariscos, licores barra diagonal vodka y diamantes no industriales. Esto privaría a Rusia de más de dólar 1 mil millones en ingresos de exportación. Los Estados Unidos se reservan el derecho de imponer prohibiciones adicionales a las importaciones según sea necesario. Nueva guía del Ministerio de Finanzas para prevenir la evasión de sanciones incluso a través de la moneda virtual. El Departamento del Tesoro, bajo la nueva guía, continuará aclarando que las acciones expansivas del Tesoro contra Rusia requieren que todas las personas estadounidenses cumplan con las reglas de sanciones, independientemente de si la transacción se denomina moneda fiduciaria tradicional o moneda virtual. El Tesoro supervisa de cerca cualquier esfuerzo para eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluido el uso de moneda virtual, y se compromete a utilizar sus amplias agencias de aplicación de la ley para combatir las infracciones y promover el cumplimiento. Crear autoridad para prohibir nuevas inversiones en cualquier sector de la economía de la Federación Rusa El presidente Biden ya ha prohibido nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético ruso. Este acuerdo establecerá los poderes legales para futuras restricciones de inversión en cualquier sector de la economía rusa que pueden ser determinados por el Secretario de Finanzas en consulta con el Secretario de Estado de los Estados Unidos.